Este, vamos a caer, ¿de qué quieren? Fíjate, había un, a este le gustó a uno de aquí de la producción y lo vamos a contar Había un pelado que estaba en un parque, compadre, así era Parado, güey, en una pata, como garza Estaba el vato así, ¿no? Y pasó un pendejo y le dijo, ¡eh, compadre! Se te fue el bolero Dijo, ¿cuál bolero, hijo de tu pinche madrecito? Así estaba la pinta de pata O el del visco, compadre Que estaba un pelado, este, con el Con su novia en el cine Beso y beso, güey Y estaba el pinche visco, así era Y beso y beso Y la mujer, pues, se empezó a calentar todo el pedo Y este, y se puso romántica Y lo agarra al pelado de aquí de los cachetes Se lo pone a, a cinco centímetros así de la cara Pero a nada, güey Se lo ve así de cerquita y le dice ¿Qué te dicen mis ojos, mi amor? ¿Qué te dice mi mirada? Y el otro pendejo así, no Dijo, dice Salía de emergencia Estaba apuntando panca la madre el vato Pero bueno Oye, había un pelado que Que estaba bien salado, güey Pobrecito Ese cabrón Pues todo Todo le salía mal Todo De esos cabrones salados Yo creo que también Ahorita así como el que conté De Que empezaron a Del jodido El compadre jodido Que dijeron Mira, tú eres, güey Así pasa también Todos tenemos un compadre que está bien salado Poco no Todo le sale mal, güey Este pendejo llegó a su casa Y encontró a su vieja Con otro vato, güey Dijo No, hombre No puede ser, güey En mi casa Esta hija es su chingada madre No mames Y no No puede ser posible Y dijo ¿Qué hago? ¿Y qué hago? Pues se armó de valor Dijo No, ya estuvo bueno Se les acabó su pinche salado Hoy me voy a suicidar Chingar a su madre Y vivían en un piso 8 En un edificio Y abrió una ventana, güey Dijo Aquí me suicido A chingar a su madre Abrió la ventana Y se aventó Para la calle Pero como estaba bien salado, güey Donde se avienta Iba pasando un camión De 3 toneladas Con un chingo de colchones En la caja Este pendejo Cayó en los colchones Y rebotó así para aquel lado Y no se murió, güey No, se murió Salado Pero por el putazo que se puso O sea, a 8 pisos, güey O sea, así amortiguó Pero como quiere Se chingó una pata Le quedó la pata así Torcida así Y le pusieron unos tornillos Aquí en la rodilla Y el vato caminaba así Dijo No mames Ya me quiero morir, güey Chingada madre Mira cómo quedé Puta madre No puede ser posible Y me quería suicidar Y mira cómo quedé Y a la chinga Oye, iba Andaba ahí por la plaza Del pueblo Y este Y llegó con un elotero Y le dijo Eh, compi Tienes un cuchillo Que me prestes Porque traigo un limón Y lo quiero partir Puro pedo, güey No había limones El que el pendejo Quería el cuchillo Para cortarse las venas El elotero Pues en que aceraba Ahí con la gente Dijo Sí, ándale, ten Le dio el cuchillo Y este pendejo Se fue atrás de unos arbustos Y se cortó las venas Pero pues en la plaza El vato decía No mames Ya me quiero morir Güey, cómo quedé La pinche mano y la pata En qué momento Puta madre Ah, chingada madre Hasta eso soy malo Para morirme Iba el camino Para su casa Y llegó a la tienda De la esquina Y le dijo Doña Soco ¿Tiene veneno para ratas? Hasta se paraba así Para esconder la mano Pues le daba vergüenza Y dijo Oiga, doña Soco ¿Tiene veneno para ratas? Dijo Sí, ¿Cuánto quieres? Mucho Mucho veneno Porque son muchas ratas Puro pedo, güey No tenía ratas Era para él El pinche veneno Se quería morir Y doña Soco Le vendió un pinche litrón Así con madre De veneno Este pendejo Llegó a su casa Y lo abrió como pudo Con la mano cucha Y la chingada Se lo tomó de gilo Donde Le lo tomó todo Donde lo estaba cerrando Para aventarlo al bote De la basura Le ve aquí En la tapa, güey La fecha de caducidad Diciembre 2004 Chinga tu madre, güey Caduco el puto veneno Pues no se murió, güey No se murió Pero pues al fin veneno Le chingó la cara, güey Le dio como una parálisis Así de este lado De aquí para acá Se le enchecó así la boca Y se le cerró Este ojillo así Dijo, no mames Yo me quiero morir, güey Son mamadas Mira como quedé Puta madre En qué pinche momento Ya debería estar en el cielo Chinga madre No me pongo algo madre Ni para morirme Puta madre Y va renegando Y se metió a una cantina Ya Ya se le olvidó El pedo del suicidio Vaya Pues dijo, ya, güey Soy malo Hasta para morir Me vamos a tomar Y se metió Ahí en la mera esquina De la cantina Y estaba tomando Pues como podía, güey Porque estaba sentado así Con una pata tirante Así para acá Agarraba cacahuates Con la mano cucha Le tomaba Le comía los cacahuates Pues se tiraban, güey Por aquí Por los pinches huecos De la mano La pura salsa Y chingado Y le tomaba la cerveza Y se le tiraba, güey Y la mitad por acá Pues Me traía un desmadre Y en eso Entró un comando armado A la cantina Todos encapuchados Y la chingada Entra ¿Quién es Felipe Villanueva? ¿Quién es Felipe Villanueva? Y este pendejo En un rincón dijo Aquí me carga la chingada Yo no soy ese pendejo Pero güey Sí que soy Chinga su madre Muerte rápida Y fugaz Vámonos Y se levantó el pendejo Dijo Yo Yo, yo soy Felipe Villanueva Díganos los vatos Señor Villanueva Sálgase Porque vamos a matar a todos ¡Ah! ¡Qué!